Tramitan amparos 62 exfuncionarios de la administración de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, solicitó al gobierno norteamericano la ciudadanía estadounidense el pasado 10 de febrero. Secretaría del Trabajo y Previsión Social da de baja a 16 analistas del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores que tramitaban créditos con documentos falsos. Activan Plan DN-III para dos municipios de Tabasco afectados por las intensas lluvias en la zona serrana que provocaron deslaves y anegaciones. En apoyo a migrantes, gobierno capitalino lanza aplicación para smartphones CDMX Contigo. Precios al consumidor aumentan 0.61% en marzo según cifras del Inegi. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.